Soria Natural es un centro estético cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes todo lo que necesitan para sentirse bien. Los mejores tratamientos de salud y belleza. Tratamientos faciales, corporales, rayos uva, productos de medicina natural y complementos dietéticos. Su tratamiento más novedoso, LipoLaser, ayuda a reducir la grasa localizada de forma efectiva. Un amplio equipo de profesionales diseñará un plan personalizado para cada cliente. Conoces Soria Natural, en calle El Collado, número 39. ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En AutoKey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. AutoKey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. La Matanza, entera. Son las ocho menos cuarto de la mañana. Nosotros nos encontramos aquí en la cuadrilla Santo Tomé, San Clemente y San Martín, donde se van a reunir todos los jurados y juradas de cuadrillas antes de que dé por comienzo este primer pre-San Juan, el desencajonamiento tras el acto del catapán. El canchirulo que lleva mi toro, con las mojas con hilo de oro, en el rovete de brito es por plata, en el rovete de brito es por plata, en el rovete de brito es por plata. Y con sus tintas de vivos colores, en el rovete de brito es por plata, en el rovete de brito es por la mañana. Estoy con Julio Alberto Santamaría y Nerea de la Red, jurado y juradas de la cuadrilla Santo Tomé, San Clemente y San Martín. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy es el punto de la mañana, ¿no? Y hay gente que ya tiene energía para bailar y celebrar. Claro, hombre. Ahora ya después de desayunar pues estamos ya con fuerzas para ver a los toros, a ver lo que nos traen. Hemos reunido a todos los jurados de cuadrilla de este San Juan 2018, ¿no? Pues sí, hemos estado todos desayunando, sí. ¿Habéis desayunado? A ver qué tenemos sobre la mesa. Pues mira, hemos hecho la madre de la jurada un chocolate con churros y luego pues nada, unas pastitas, yo creo que lo que apetece a estas horas de la mañana, ¿no? Para tomar ahora un moscater en la plaza no hay nada mejor. ¿Es la primera reunión que habéis tenido todos los jurados y juradas de cuadrilla? No, llevamos unas cuantas ya, pasa que nosotros nos correspondían dar el desayuno y el desencajonamiento. Bueno, y este día de hoy que todo el mundo lo conocemos por la fiesta me imagino que tendrá una tradición también escondida. Julio, cuéntanos a ver. Yo creo que tampoco tiene mucha, unos 12, 13 años, 15 a lo máximo. Porque antes yo me acuerdo cuando mis padres fueron jurados en el 2001 esto era en tres semanas. Y bueno, está bien, ¿no? Que se haga una fiesta porque al final todo el mundo queremos ver a los toros y es una manera de disfrutarlo también distinta. Para la gente que es fuera de Soria, Nerea, ¿qué es lo que se hace exactamente en el desencajonamiento? Pues se traen los toros que se van a lidiar el viernes de toros a la plaza y a balonsaderos los que tienen que volver el jueves a sacar. ¿Has tenido la ocasión de ver alguna foto de los toros que van a traer ahora a la plaza de toros para el viernes? Algo se ha filtrado, sí. Lo que pasa es que bueno, ahora los veremos ya si es verdad lo que estaba circulando ayer por la tarde por el WhatsApp o no, yo creo que sí. Bueno, ¿tienen buena pinta Nerea o no? Sí, pero claro, me gustaría verlos de verdad porque una foto al final ves un mogollón de toros. Tienen una pinta estupenda porque encima están los nuestros y seguro que vamos a disfrutar mucho con ellos. ¿Por qué os decantáis los jurados? ¿Por qué? ¿Por qué os decantáis los jurados? ¿Qué más os gusta de ellos? ¿Del toro? Pues hombre, que sea bravo. Porque sí, es verdad, si eres un toro bravo tiene menos peligro que uno manso, ¿no? Porque se te arranca desde más lejos. No sé, yo creo que es mucho más peligro si un toro que está quieto. La gente le coge más confianza, se acerca más y esos, en el momento que se arrancan ya no tienes salida. Pero hay que verlos venir también, ¿no? Claro, a ver, yo no soy muy corredor ni nada de eso, pero oyes a la gente hablar y simplemente de verlos, ¿no? Desde el tendido. ¿Nos habéis preparado para la posible lluvia que dicen que vamos a tener hoy? Sí, pero no podemos hacer nada, llevarnos un chubasquero y botas de monte y al monte. Esperar a que no llueva mucho. Claro, oye, cruzar los dedos. Muchísimas gracias a los dos por habernos atendido, que disfrutéis el día. ¿A vosotros? Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Estoy con Miguel Ángel Jiménez y María Elena García, jurados de la cuadrilla de San Miguel. Estamos ya aquí en la Plaza de Toros. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Me imagino que estaréis nerviosos, ¿no? Ya empiezan los tres presanjones. Ya queda menos. Sí, ya queda nada. Ya queda nada. Bueno, imagino que habréis acudido también al desayuno que habéis tenido en la cuadrilla de Santo Tomé, ¿no? Sí, sí, ahí hemos estado. ¿Has cogido fuerzas para el día de hoy o no? Sí, sí, estamos dispuestos a torrear. Hay que diga a ver los toros. Los toros es la barrera mejor, ¿no? Bueno, tú sabes, no... Bueno, tenemos algunos ejemplares de aquí en la Plaza de Toros que os han parecido así a primera vista. A ver qué sensaciones tenéis. A mí me gusta uno. ¿Cuál? A ver, ¿puedes esperarlo? El 24. Bueno, hemos visto que alguno de ellos era muy bravo, ¿eh? Eh... traen casta. Los novillos traen casta. Además, vienen... son muy parejitos. Son novillos parejos. Yo los veo muy completitos. ¿Les ha costado salir un poco del camión a alguno de ellos que miraban así un poco, pero al final ya...? Es que es normal, es normal porque traen un montón de kilómetros en el cuerpo y vienen estresados. Los animales vienen estresados. Sí, sí. Vienen estresados y quiera que no, pues les cuesta, ¿me entiendes? ¿Y vosotros tenéis energía para el día de hoy? Sí. Sí, sí. ¿Es completito, eh? Sí, un día completo. Bueno, me imagino que queréis preparados para el barro que nos encontraremos en Malonsades. Sí, sí. Llevamos la tapiuja. Pero bueno, yo a agua fría, ahí estaremos. Ahí estaremos. Allí, hay que estar. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos atendido. Que disfrutéis muchísimo del día. Pues muchísimas gracias. Venga. Hasta luego. ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Para cualquier época del año, zapatería cien pies. Cuando a tus pequeños les crece el pie, zapatería cien pies. Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en Zapatería cien pies. Y como queremos lo mejor para los más pequeños, Biomechanics en exclusiva en Soria. En Calle Puertas de Pro número 8, Zapatería cien pies. ¡Te esperamos! ¡Gracias! Véalo en Notoria K, concesionario oficial SEAT en Soria. ¡Gracias! 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 Bienvenida de San Esteban... muy buenos días... Ya huele a fiesta que se dice, sí... Y vosotros os veo aquí, a primera plana, ¿no? Para verlos todas? Estamos aquí bien la línea de un sitio privilegiado, y verdad es que desde tan cerca nunca habíamos vivido esta suelta, ¿no? ¡in está convencido! Entonces... Nos asusta verlos tan de cerca. Desde aquí... Yo digo algo así... Estamos bastante altos. Desde aquí se ve muy bien, la verdad es que se ve muy bien... ¿Has gustado alguno más? ¿Tenéis preferencia por alguno? Pues a mí me ha gustado el 10 y el 8, pero bueno, al final yo tampoco entiendo mucho de ganado. Tendremos que consultar con alguno que sea más experto o alguna. Tenemos que esperar a Lavalenguas, ¿no? Claro, sí, sí, esperemos ahí a ver lo que va saliendo, lo que nos toca y lo que podemos ir eligiendo también, que tampoco depende de nosotros. Entonces, bueno, después de hacer los lotes, pues elegiremos el que mejor nos parezca, sí, así es. Bueno, como no nos toca torearlos, ¿no? No, no, menos mal, porque si dependiera de nosotros... De momento no. No, 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 no. Bueno, ya tenemos mejor tiempo, ¿no?, para pasar este día. Hoy hace un día espectacular. Después de ayer que cayó esa tormenta tan terrible y luego organizó, decíamos, estará seguro que todo encharcado lleno de agua, pero hemos llegado y no hay tanta agua, la verdad. Y ahora con el sol, pues está de maravilla. Se está respetando, nos está respetando de momento. Hasta mediodía, por lo menos. Bueno, ¿ya tenéis algún acto institucional más, aparte de ahora, a partir de ahora? Bueno, ya queda el lavalenguas, la lengua, y la lengua la compra, y ya nada, pues ya es miércoles. Bueno, y a disfrutar, ¿no?, también. Sí. A disfrutar con todos los sorianos que están aquí ahora. Los sorianos, esto es... Esto es una locura, ¿verdad? Es una locura, la verdad es que sí, veníamos diciéndolo en el coche, que es que esto solo pasa en Soria, cortar el tráfico, el estar toda la gente aquí, niños, gente mayor, gente de Soria, o sea, es que es, eso lo pasa aquí. Y esto lo único que hay que hacer es disfrutar y pasarlo bien. Además, la unión de todos, ¿no?, cantando estas sanjuaneras. Sí, 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 la verdad es que sí. Muy característico. Sí, sí, sí. Es una cosa que nos une mucho y es la ciencia de la fiesta también, las sanjuaneras, evidentemente. Además, es que es difícil de explicar, ¿no?, para los sorianos se preguntan qué es San Juan, ¿no? ¿Cómo dices qué es San Juan, o cómo le explicas a la gente? Sí, porque es una fiesta que es diferente al resto, tú vas a otras ciudades y, bueno, la verdad es que los días, cada día aquí es un día diferente, un acontecimiento diferente, y la verdad es que se vive de otra manera, que yo sumo que otros sitios, entonces es muy complicado explicar a una persona que es de fuera todo lo que se hace y todo lo que es el entorno. Sobre todo lo que se siente, ¿no? Y todo lo que se siente, exactamente, lo que se siente es totalmente, pues, muy personal, la verdad, sí, sí. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, de verdad, espero que disfrutéis del día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!